Bienvenidos al resumen informativo de la semana. Bienvenidos al... ¡NotiKero! ¿Lista? Se graba. ¡Se! ¡Se graba! ¡Se graba! ¡Se graba! ¿Es en serio? Pregúntale a Gogle. Gogle, ¿por qué Paco hace cosas tan dondas? Porque es un genio. Ese sería Siri. ¿What Siri? Chicago. Señores, señores, si usted viera lo que yo estoy viendo. El poder de la tecnología y papel estrazón. Si pudieran ver. Porque el público tiene que ver. ¿Cómo hace el que creó esta mujer? Comenzamos con toda la noticia, comenzamos con toda la información. Arrancamos con una nota sumamente importante. Comunidad que no tiene seguro social, pero utilizan el número ITIN. Presten muchísima atención porque pueden perder miles y miles y miles de dólares. Claro, o sea, usted ya no utiliza su TIN, por favor. No lo utilice su hijo, su adolescente. Quiero, quíralo, ámelo, pero no lo utilice. ¿Cómo va a utilizar su TIN? Como que si no fuera suficiente tolerar el tipo de payasadas que dices aquí, TIN, adolescente, TIN. No, no es ningún teenager. Y TIN, el número ITIN. A eso me refiero. ¿Qué es lo que quiere decir? Número de identificación personal del contribuyente, por sus siglas en inglés. Sí, señores, presten muchísima atención. Porque si usted no lo renueva a tiempo, podrá, sí, hacer su declaración de impuestos para este 2020, pero que, ¿a que no sabes qué? ¿Qué? Dice el gobierno, llenen su formulario, ustedes. Échenle ganas. Sí, apliquen, más bien no apliquen, ¿verdad? Pero hagan su declaración de impuestos, pero a que no saben qué. ¿Qué? Si su ITIN no está renovado, pues no van a recibir reembolso. ¿Yo qué? ¿Lo puedes creer? Si no está renovado, que no los dejen hacer su declaración de impuestos. Ah, no, si quieren dinero para acá, pero no para allá, no. Todo parejo. No, sí, eso está mal. Eso está muy mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal, pero sí, de verdad, háganlo porque los números que se van a vencer para el 2020, pues pierden su caducidad ahora en el 31 de diciembre del 2019. Así que usted, si no está seguro, si está por vencérselo, si ya se le venció o se le... Lo que sea, investigue y renueve a tiempo. Oigan, cuando Schraver, que es el nombre de este preso allá en Iowa... Ah, ah, aquí mínimo, va por lo menos. O sea, está cerca, en Iowa. Cuando Schraver se desvanece en el 2015 dentro de su celda porque estaba preso, pues ándale, resulta que le había dado un paro cardíaco. Oh, mira. Y lo resucitan en su celda. ¿Y eso por qué lo compartes aquí en el Noticra? Bueno, porque el hombre estaba condenado a cadena perpetua. Ah, ok. Y como murió, estuvo muerto por unos segundos y lo revivieron, él dice que ya cumplió su condena. Tiene razón. Tiene razón. A ver. Sí, dale la razón a un ridículo, no un ridículo, aprobando otro ridículo. Es un caso de vida o muerte, Rubi Limón. Y tú te estás llamándole ridículo a este señor que arriesgó su vida. ¿Eh? Mira, si le dieron cadena perpetua es porque obviamente hizo algo inaceptable para la humanidad. Sí, pero él ya cumplió su condena. Ah, mira. Qué bonito. Total, desde el 2015 hasta la fecha no se ha aclarado la cosa porque él dijo, oye, que no muría, que no pague mi condena. Pues resulta que el bufete de abogados que lleva su caso dijo, no, no, igual, no seas ridículo, le dijeron. Por favor. Él se fue a un juzgado más alto y dijo, señor juez. Es que estaba más alto. Señor juez, no cuenta esto mi caso. Y el señor juez le dijo, no sea ridículo. Porque estaba más abajo. Entonces, pues no, no se lo han aceptado. El argumento de que porque murió unos segundos tenía que haber ya pagado su condena. Entonces, queda en que todavía no se resuelve nada y tiene que morir, morir. No en medio morir y revivirlo. Morir, morir. Con acta de difusión y toda la cosa. Es lo que están alegando. Bueno, pues que la próxima se muera por más tiempo, ¿no? Para que quede claro, ¿verdad? Mi cabello así de por sí, no, no coopera y tú despeinándome. Amigos, les quiero compartir esta próxima nota. Esta es exclusivamente para los hombres. Pues resulta que el próximo año pudiera estar ya en el mercado el primer anticonceptivo para los hombres. ¿Efectivo? Sí, bueno, al parecer ya hicieron varias muestras, varios exámenes. Y según los estudios, tiene un 96% de efectividad. Oye, qué buena onda. Así es. ¿En qué consiste este método? Va a ser una inyección, obviamente. Ah, no. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque le tengo miedo a las inyecciones. Ay, ¿y tú pa' qué te quejas? Y que cada quien lo ponga, pues si quieren o no. No, porque les puede durar hasta 13 años. Ah, ¿es una inyección? Sí, es una sola inyección. 13 años. Por 13 años, puede durar hasta 13 años. Obviamente la tiene que, pues, poner un experto. Y en la parte en donde te la darán, se tiene que anestesiar esa área. Me imagino que... ¿Qué área es? Dolorosa. ¿Qué área es en donde ponen la inyección? En la ingle. Ingleso. ¿Qué era? Ingleso. Sí, I do get it. Qué pa' comedia me enteré, ¿verdad? Entonces, van, se inyectan y puede durar, como les mencioné, hasta 13 años. Y no tiene muchos efectos secundarios. Los únicos serían acné y... Cambio de humor. Eso estaría padre para que así los hombres por fin comprendan por qué las mujeres se alteran en determinado momento cada mes. Yo tengo un método más efectivo que el tuyo, fíjate. A ver, según tú, tus notas de China, Japón, Asia... Sí está en Japón, sí está en Japón, ¿ya? No, pues es que yo sabía que estaba en el continente asiático. O era China o era Japón, yo sabía que era uno de esos. Tranquilo, está en Japón. Pero si tú te vas a meter a un motel en Japón que cobra un dólar la noche, te aseguro que es un poderosísimo método anticonceptivo. Por... Ay, no entiendo. Yo sí me iría a hospedar ahí un dólar la noche, eso está. Genial, ¿verdad? Claro. La razón por la que este, este hotel en Japón cuesta un dólar la noche es porque te están grabando las 24 horas. ¿Está bien? Todos los empleados de ahí pueden verte dormir y hacer lo que tengas que hacer. Entonces yo, por eso, no haría absolutamente nada. Yo sí me quedo y sí me espedo por un dólar, la verdad. O sea, ¿tú sí te metes a hacer cosas ahí? Pues voy a dormir y a descansar. No, cosas, cosas. Estamos hablando de cosas. Dormir, descansar. Siempre y cuando en el baño no estén las cámaras, no hay ningún problema. Sí están las cámaras en el baño. Ah, pues entonces, y no. No, no permitiría que me vieran. Ahí está. Ese es el método anticonceptivo más poderoso. Hay gente que por un dólar, por pagar un dólar en Japón, me quedaría. Sí se quedaría. Siguiente noticia. Le ve que importante es escuchar el notiquero, te enteras, te enteras de... Sí. No, te cultivas. Cosas. Pues te cuento que a un veterano de guerra lo quisieron deportar. Este ex veterano traía comprobantes que era ciudadano. Pero aún así estaban insistentes en que querían deportarlo. Por la cara de... Lo detuvieron. Posiblemente se dejaron llevar por sus rasgos físicos. Los detuvieron, lo encerraron por un tiempo. Y después, cuando se dieron cuenta de que, pues, él en efecto era ciudadano y que aparte era un veterano de guerra, le dieron ciento noventa y tantos mil dólares. Claro. Como para tratar de lavarse las manos. ¡Qué padre! ¡No! ¡Ah, no! ¡Qué padre, no! ¡No! ¡Qué padre, no! No, porque si para una persona puede ser traumante, traumatizante, que te detengan y, pues, estés encerrado en un lugar donde, pues, no tienes lujos ni comodidad, estés prácticamente encerrado tras cuatro paredes, imagínate lo traumante que es aún más para una persona que ya viene con traumas de la guerra. ¡Ah, no! Eso sí, está muy heavy. A partir de esto, este ex veterano, que se llama Gilmar Ramos Gómez, que tiene veintiocho años, ya no quiere salir a la calle. Entonces, ¿le van a pagar ese dinero para pagarle sus daños psicológicos? No, le habían dado este dinero antes, más bien cuando salió, que se dieron cuenta, pues, que era ciudadano, para tratar como que de minimizar el asunto, pero él ahora está demandando a AIS por un millón de dólares, ¿sí? Pues, Gilmar Ramos Gómez, aprovechando que no sales de tu casa, este, seguramente no estás viendo. Un saludo, hermano. Claro. Gracias por vernos. Mira, aquí está tu foto. Saliste, pues, no puedo decir guapo, pero saliste, saliste con, así como con cara de respeto, ¿no? Entonces, te mandamos un saludo. Gracias por vernos y suscríbete de una vez, ¿no? Siguiente información, no lo va a usted a creer, pero es un niño genio. La semana pasada nos platicaba a Rubí Limón una increíble historia de una niña, ¿de cuántos años? Ocho años. Ocho años. Que ya iba a ingresar a la universidad. Y iba a ingresar, pero este niño le ganó porque apenas tiene nueve años. Lauren Simons es un niño de nueve años que, pues, juega videojuegos, ¿verdad? Porque puede jugar matatena, pero juega videojuegos. Y, este, viaja, este, pero cuando se dedica a estudiar, se dedica a estudiar en serio, ¿eh? Está a punto de graduarse ya de la universidad a los nueve años. Impresionante. Estudia tecnología en Eindowin, en los Países Bajos. Los países muy, que quedan abajo. Por eso se llaman Países Bajos. No creo que por tamaño, porque los países no se miden por tamaño. Si no, entonces Yucatán sería el País Bajo de México. Yucatán no es país. Es un Estado de la República Mexicana. ¿No es un país Yucatán? Yucatán es un Estado del País de México. Oh, entonces México es el país. México es el país. ¿Por qué te pones a discutir eso si no sabes? En fin. Aquí no sabes que México está dividido en Estados y Yucatán es uno de ellos. ¿México está dividido? ¿Cómo no vas a ver que México está dividido por la derecha y por la izquierda? Depende del país, del partido político al que le vayas. Pues bueno, ahí está el mejor de los éxitos para Simon. Simon, si estás viendo esto, pues ya sabes, ¿no? Suscríbete. Señores y señores, hemos llegado al final del No te creo, pero le queremos recordar a usted que por supuesto, se suscriba. Suscríbase, haga algo por su vida. Comparta este contenido. Coméntelo si quieres sugerir temas, notas. Si quieres criticarnos, te leemos, te contestamos. Así es, y también si reprueban el tipo de notas que compartimos o ciertas actitudes, te denle thumbs down. Exacto, si se les hace muy aburridas, pues también le puede dar thumbs down, ¿verdad? Claro. Señores y señores, mi nombre es Paco Rodríguez. Y yo soy Ruby Limón. Y nosotros le decimos... ¡Hasta la próxima! No alcancé a cierre.